Es mi primer evento en el año que tengo como gobierno, con los periodistas, con mis amigos. Ustedes mejor que nadie conocen, saben mi historia, saben del entrañable respeto, del entrañable amor que tengo a esta profesión, porque fue gracias a un periodista que tuve techo, comida, estudios, pero sobre todo una gran enseñanza de vida. El saber hacer amigos, el saber no perder el piso, el saber poder siempre estirarle la mano, tenderle la mano al amigo, al compañero. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde el gobierno municipal, siguiendo los pasos de enseñanza de mi señor padre, el enorme peso y compromiso que tengo con mi generación, hoy con la ciudad de Nuevo Laredo. Y no me resta más que saludarlos, desearles un feliz año 2018, que sea de muchas bendiciones, que sea de mucha salud, que sea de mucho trabajo, y que se puedan cumplir todos sus sueños, todos sus anhelos, para que este año sea el gran año de la consolidación para Nuevo Laredo. Es de que felicidades, arriba los periodistas, y arriba Nuevo Laredo. Muchas gracias. Gracias.